Oye amigo, nunca has querido que brille en tu vida Un rayo de luz que te ilumine Y de una esperanza que alumbre tu vida Para vivir, para vivir Yo sé que tú has visto la luz del sol Y el brillar de una estrella Yo sé que tú has visto cosas bellas Pero ninguna es comparable De la luz de Dios Yo sé que tú has visto la luz del sol Y el brillar de una estrella Yo sé que tú has visto cosas bellas Pero ninguna es comparable A la luz de Dios En una tinieblas Vio la venida de la luz del mundo Jesucristo es la luz Yo sé que tú has visto la luz del sol Y el brillar de una estrella Yo sé que tú has visto cosas bellas Pero ninguna es comparable A la luz de Dios Yo sé que tú has visto la luz del sol Y el brillar de una estrella Yo sé que tú has visto la luz del sol Yo sé que tú has visto cosas bellas Yo sé que tú has visto cosas bellas Pero ninguna es comparable Yo sé que tú has visto la luz del sol Yo sé que tú has visto la luz del sol Yo sé que tú has visto la luz del sol Yo sé que tú has visto la luz del sol Yo sé que tú has visto la luz del sol Yo sé que tú has visto la luz del sol Yo sé que tú has visto la luz del sol Ahora bien Te has dado cuenta que no soy la misma de antes Ahora que lo sufro al oír el que dirán Ahora sé, lo tengo bien grabado aquí en mi mente Que Cristo me acompaña, que no miente Mejor amigo no podría encontrar Ahora ve, mi alma está más blanca que la nieve Ahora sí, con calma yo te puedo explicar Que con tu fin, lo más hermoso y santo de esta vida Que Cristo te ha salvado y te convida Ahora yo quisiera orar por ti ¡Gracias! 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 Por fin Jesucristo es mi roca, es mi roca en mi ser Jesucristo es mi roca, es mi roca en mi ser Jesucristo me sostiene, con Él no temeré Jesucristo me sostiene, con Él no temeré Por eso le canto, por eso le alabo Por eso le digo que le entrego todo mi ser Por eso le canto, por eso le alabo Por eso le digo que le entrego todo mi ser Jesucristo te ama, Jesucristo murió por ti Jesucristo me ama, Jesucristo murió por mí Jesucristo perdona, Él es el Salvador Jesucristo nos ama, Él es el Salvador Por eso le canto, por eso le alabo Por eso le digo que le entrego todo mi ser Por eso le canto, por eso le alabo Por eso le digo que le entrego todo mi ser Por eso le canto, por eso le alabo Por eso le digo que le entrego todo mi ser Por eso le canto, por eso le alabo Por eso le digo que le entrego todo mi ser Por eso le digo que le entrego todo mi ser Padre de amor Padre de amor, oye el grito, el ruego, el clamor Implorando por cada hogar que ha perdido la paz Padre de amor, que tu mano mitiga el dolor Por aquellos que sufren Señor, triste separación Ten compasión de los hijos rebeldes que están Y lejos de su hogar, y lejos de su hogar Y lejos de su hogar ellos van Hacia la perdición Que tu amor les devuelva la felicidad Permanezca en ellos la fe Y que reine la paz Padre de amor, oye el grito Todo el ruego, el clamor Implorando por cada hogar Que ha perdido la paz La vida De contraña Y como jugador Turística Al reino de su hogar Y como jugador Oye el grito, el glito, el clamor Y como jugador La perdición Que tu amor Le devuelva la felicidad Permanente en ellos la fe Y que reine la paz Padre de amor Oye el grito y luego el clamor Implorando por cada hogar Que ha perdido la paz Padre de amor Oye el grito y luego el clamor Implorando por cada hogar Que ha perdido la paz Oye el grito y luego el clamor Que ha perdido la paz Oye el grito y luego el clamor La Palabra del Señor Fue el Espíritu de Dios Que entró en mi corazón Y desde entonces yo Vivo feliz con su amor Por eso creo en Dios En el universo Porque con mi Creador Todo, todo lo puedo Dios es bueno Dios es Señor Y en el cielo Un día estaré Si en el cuerpo hay dolor En mi Dios tengo un doctor Si algo me da temor Con mi Dios tengo valor Todo alrededor Con mi Dios siempre es mejor La lluvia, el sol, la flor Todo es obra del Señor Por eso creo en Dios El Rey del Universo Porque con mi Creador Todo, todo lo puedo Dios es bueno Dios es amor Y en el cielo Un día estaré 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 El pecador, viviendo siempre en vanidad, solo tú puedes Jesús, libertarnos del mal. La gente vive por vivir, sin pensar nunca en ti, olvidándose de ti, que muy pronto volverán. En la gran ciudad, ahí no habrá tribulación, ni pesar estará, porque tú estarás en la gran ciudad. Ahí no habrá tribulación, ni pesar estará, porque tú estarás. Música 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 Señor, me alegraré en ti y me regocijaré, y me regocijaré, te alabaré Señor, cantaría tu nombre, oh altísimo, oh altísimo, te alabaré Señor. Me alegraré en ti y me regocijaré, y me regocijaré, te alabaré Señor, cantaré a tu nombre, oh altísimo, oh altísimo, te alabaré Señor, cantaré a tu nombre, oh altísimo, oh altísimo, te alabaré Señor. Gracias. 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 Gracias.